La Madrugada Eterna Una de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan, la vuestra duerme, la mía vela. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí, para nuestro ansiado encuentro. Tarun, herido de silencio, en este recogimiento. Y entonces, mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes. Que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra. Y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada Amisa. Pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿En qué os puedo asistir? Este mazo se siente tan equilibrado a la mano que parece no requerir esfuerzo alguno para moverlo. Gracias. Tenéis mi gratitud, penitente. Que las manos del milagro os guíen, peniten. Gracias. 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 Gracias.